O sea, yo sé qué es lo que más hablan. Por ejemplo, que mi hija no es mi hija y que sí es hija de Memo Garza. O me dicen eso. Sí tienen buena relación tú y Memo y todo. Ahorita mencionabas un tema bien importante que yo no quiero dejar pasar. El tema de que dices, no hay escándalo más grande en mi vida que cuando mi mujer salió de la casa de los famosos. Que fue un tema también súper polémico. Y lo quiero juntar con temas también de que se habla y la gente se mete mucho en temas personales y familiares. Ahí, ¿cómo manejan esta situación? Lo acabamos de ver en este tema de que se cambió la foto de portada también de Facebook. Se subió. Esa es una gran mamada. Cuando la vi, cuando vi que pusiste lo de la INE, dije, no, este ya se subió al tren del mamá. No, no, no. Esa es una gran pendejada. Te voy a decir por qué. Si yo hago un dueto mañana contigo, la portada se sube así, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. He hecho duetos con el Jackie y se sube así. Que aquí estás, es parte de la portada, es parte de la imagen. Es parte de la portada. Entonces, como el dueto era con ella, es una canción que yo le compuse a ella junto con un compañero mío, que es Eric. La foto de la portada es juntos. Pues obviamente la portada del Facebook se tenía que hacer así. Me dio un chingo de risa y yo solo subí un video, porque sí me dio risa cuando le dijeron, pichillo cojo no nueva. Entonces, yo edité un video y lo subí. Y puse el chile. Pues sí, es como una yo con una nueva, pero no se mete en el grupo. Esa es la realidad. No se mete en mis decisiones. Yo no me meto en su chamba. Pero sí la gente de pronto agarra cada pendejada, que no es como ellos lo creen. Y yo ya me la curo, ya aprendí a hacerlo. Mira, te voy a decir las... Yo me lo sé. O sea, yo sé qué es lo que más hablan. Por ejemplo, que mi hija no es mi hija y que es hija de Memo Garza. O me dicen eso. Memo y yo nos reímos cada vez que nos vemos. Sí tienen buena relación tú y Memo y todo. Un chingo, un chingo. Cuando yo ya sabía antes que muchos que ya se iba a salir. Entonces, yo le hablé y le dije, Memo, al chile me da mucho gusto, güey. Que Dios te bendiga y ojalá algún día nos veamos. Llegamos a una rola juntos. Ahí tengo los mensajes donde me puso compadre. Nos vemos en Monterrey. Nos vimos en Cagareita hace como un mes y nos carcajeamos y nos hemos echado tragos juntos. Ahí él ha estado en fiestas de nosotros. Yo he estado en la fiesta de sus hijos, mi esposa, mis hijos, todos juntos. De hecho, creo que una vez fuimos a la fiesta de su hijo mayor y nos tomamos la foto todos juntos. Mi hija, su hijo, todos. Y la gente ponía pinches cínicos. Pero es al revés, güey. Es al revés. Es como decir, ¿por qué cínico yo? Si yo no estoy diciendo nada malo. Cínicos ustedes que nos tiran y que piensan que le voy a dejar de hablar a un amigo. Cuando yo conozco a Memo desde que teníamos 17 años los dos. Y nos vemos en el segundo 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 segundo?